ahora vamos a rolear ya están todos los cortes realizados miren para que sirve el screen no usen la bandeja usen así bien profesional ya el corte está hecho el segundo corte bien cargadito, bien cargadito cargadito y peinadito bien generosos con la pintura eh haciéndole presión para que penetre bien cargadito y peinadito, bien cargadito y peinadito así se peinan así se peinan ahi estoy peinando sin pintura se peinan no porque pintura ya le puse nada mas estoy estirando la pintura peinar es como que estuvieras estirando la pintura aquí estoy aplicando la pintura estoy aplicando voy a aplicar mas aplico, aplico, aplico aplico, aplico ahora peino es como blending es como blending no? si peinar o estirar como lo quieran llamar pero que quede parejito es como el make up es como el blending tienes que bajar ya voy a aquel lado a aquel lado se ve bien bonito si, ahora si ya con la segunda mano agarra el verdadero color por favor si te cae todo el piso tu pulmón te va a caer la gente quiere ver como te caes quiere ver sangre con el teléfono se malogra mi teléfono ahí estamos, ve peinado, peinado, peinado ahora paso para allá ¿permiso ahí? no, me falta una sección pequeña ya no puedo subir me ensucié los pies recuerda que le di dos manos de corte el mismo proceso que el video anterior dos manos de corte y esta es la segunda mano de pintura ay que bonito se ve se ve distinto el negro si ahora si da ganas de sentarse ahí ¿no? si, ya esta ya agarro el colorcito ese es el verdadero color si, estaba gastado mira, ya tapo también el gris no se ve que es como un beige algo de huevo se llama mostrarle la lata mostrarle la lata en la etiqueta arriba la tapa dice de color de pintura oh, base blanca dice para porsche patio huevo blanca huevo blanca huevo blanca huevo blanca ya no te la retorne este es lo mas bonito el rollo rolear porque ahí se ve avance se ve que estas avanzando haciendo progres pero cuando estas cortando va despacio es lo mas tedioso pero es el acabado final en el corte el que se va a ver bonito no? si, que se vea bien cortadito el que le va a dar el la forma del diseño se va a apreciar el diseño pero se ve bonita se ve distinta muy bien ok esto tambien vamos todavía yo ya le corte aqui tambien el borde oh ok si se ve mas oscuro que esto ya no me tengo que acercar tanto al ladrillo porque eh tanto al a los pavers no me tengo que acercar porque ya corte y ya se tapo todos los cracks lo que ya habias tapado ya no se nota mira en la en la primera mano todavia se nota un poquito pero ya en la segunda no se nota nada no le di una una segunda mano solo a a las marcas solo a a la marca de del sellador no? del crack filler para ya para asegurarme que en la segunda mano ya ya agarre color solo para asegurarme lo dice solo para asegurarme lo dice hermoso bello y cacheton chamo jajaja diria el gran Kiki ya esta si ahora continuamos toda la vuelta haciendo el proceso hasta allá hasta allá chuuu y ya esta pero hay que seque y disfrutenlo bye gracias gracias adiós adiós adiós